Y miren esto, en el sur de Bogotá un nuevo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla. Las autoridades aseguraron que estaba en alto estado de descomposición. Esta es la imagen que llamó la atención de los habitantes de Andalucía, un olor fétido alertó a las autoridades. Yo venía, venía para la iglesia que queda acá al pie y pues yo oí, pero no sabía que realmente que era lo que habían encontrado, estaba el cuerpo de bomberos. Asegura la comunidad de este sector, el barrio de Andalucía, aquí en la localidad de Kennedy, que este cuerpo sin vida, encontrado justo aquí, en esta alcantarilla de la empresa de teléfonos de Bogotá, llevaba más de un mes, tuvo que ser necesaria la presencia del cuerpo oficial de bomberos para sacar el cadáver. Yo creo que esos son ajustes de cuentas porque a ellos les gusta fumar mucha hierba. Pero no es que los de esos de tren de Aragua no hay como embolsan la gente y la matan y las dejan en las alcantarillas y las dejan por ahí botadas en bolsas. Eso es verrago. Por ahora, según información oficial, la víctima es un hombre de aproximadamente 25 años de edad que habría sido reportado como desaparecido hace tres meses.